...dentro y...escondido. No, yo tengo una faja porque me hizo una lipo. ¿Una lipo? No, pero la verdad, yo te voy a decir la verdad, tengo unas cosas aquí que no son legales. ¿Qué traes? Unos rebotes. ¿Lo puedes sacar voluntariamente? No, no, ahora se me va a trancar. Bueno, aquí podemos iniciar. Que la señora Lisset trae 0.4 revolveres escondidos en la parte de tórax, en el pecho, dejando así como constancia cuatro armas de fuego.